A todo deporte y eso le apostamos pa' que nos saque de pobres, con disciplina y constancia el éxito llegará, no te quedes en la cama, a todo deporte y eso le apostamos pa' que nos saque de pobres, con disciplina y constancia el éxito llegará. Bien, la práctica de cualquier deporte requiere de esfuerzo, constancia, disciplina y demás características que ayudan a forjar el carácter de quien lo practica. Eso lo entendieron en Itagüí y desde hace cerca de una década le vienen apostando a ello. Veamos la crónica que hemos titulado Itagüí y la construcción de tejido social con el deporte. Cuenta la tradición oral que, el nombre de Itagüí proviene del cacique Bitagüí, líder indígena que, según relatos de la región, trajo mucho progreso a la población, además de estimular un espíritu de lucha y protección. Verdad o mentira, la leyenda urbana permitió conocer una población que tiene, en su ADN, la de ser pujante y una idiosincrasia de gente de bien que vela por un territorio pacífico y soñador. Pese a ocupar el tercer lugar en ser el municipio más pequeño del país, después de Providencia y de su vecino Sabaneta, la grandeza la tienen sus gentes que se levantan a diario para construir un mejor territorio. Pero no todo es color de rosa. La explosión demográfica vivida en la última centuria ha creado problemas de inseguridad. Bandas criminales y grupos al margen de la ley han creado zozobra en la que Itagüí invierte gran porcentaje de su presupuesto. Para el año 2010 Itagüí tuvo los momentos más dificultosos en el tema de violencia. Más de 350 muertes violentas sucedieron en nuestro territorio. Fue demasiada sangre derramada que lastimosamente era una guerra de bandas que tenía inmersa la comunidad. A muchos inocentes que tuvieron que entregar su vida por esas guerras innecesarias que vive y que ha vivido nuestro país por muchos años de su historia. Es que los cerca de 280 mil habitantes sentían que esta problemática no tenía solución, pero y para fortuna del pueblo itagüiseño, vieron que con el deporte se podía construir tejido social y que con ello le harían un gol a la inseguridad. Itagüí decretó a través de una idea de gobierno, de cambiar esa realidad por una realidad de seguridad a través del fortalecimiento del tejido social, a través del entender que la inversión en el deporte, en la familia, en la cultura y en el arte sería una forma de transformación, una forma de cambiar esa dificultosa realidad por nuevas y bonitas oportunidades, la familia, la educación. Para el 2012, la población de esta municipalidad, ubicada al sur del Valle de Aburrá, encontró que una de las mejores inversiones de la dirigencia política era la realizada en el deporte. Así se cambiaron las balas por los goles en paz, por las cestas de tres puntos a la convivencia, por los raquetazos al desamor, por el agua en las piscinas y no para apagar los incendios de la inseguridad. Entonces, en el 2012, Itagüí empieza una transformación de muchas formas, entre ellas de infraestructura. No teníamos ninguna cancha sintética en el territorio, se empiezan a construir esas canchas y no solamente canchas grandes de fútbol once y ubicadas solamente en lugares céntricos, sino por el contrario, se empiezan a construir canchas en los barrios, canchas pequeñas, donde permitía que todas las comunidades se pudieran acercar a esos lugares a invertir su tiempo, no en una esquina, sino alrededor de una pelota, con los amigos, jugando fútbol o haciendo cualquier tipo de expresión deportiva que permitía que se alejaran de las bandas y de todo el tema delincuencial. Ahí arranca una nueva historia de Itagüí, una nueva historia que nos lleva a hoy tener, aunque triste, solo cinco muertes violentas. Eso significa que la disminución ha sido total y hoy Itagüí es uno de los municipios más seguros de Colombia, dejando atrás esa estela de sangre que nos llevó a ser uno de los más violentos hace aproximadamente 12 años. Así los máximos dignatarios municipales entendieron que la mejor arma era la deportiva. Uno de ellos fue Carlos Andrés Trujillo, el hoy senador de la República y exalcalde Itagüiceño en el cuatrenio 2012-2016, implementó varias políticas públicas en beneficio de la actividad deportiva. El contador público de la Universidad Autónoma Latinoamericana empezó a sumar procesos de paz y convivencia con el deporte. La alcaldía del hoy senador Carlos Andrés Trujillo fue la que transformó inicialmente el territorio, la que permitió que Itagüí era un salto de calidad, la que le diera la importancia al deporte que se merecía. Por eso en ese año o en esos cuatro años fueron grandes las inversiones que se hicieron en esa alcaldía, inversiones que le permitieron a Itagüí reformular completamente su visión de deporte, volviéndole a dar a los deportistas la importancia que se merecía, haciendo inversiones inclusive por más de 5 mil millones en implementación para darle balones, para dar raquetas, para dar mesas de tenis, para dar muchos elementos que permitían a los deportistas sentirse motivados a la práctica de su disciplina deportiva. Llegaron entrenadores de primer nivel, entrenadores que posicionaron a la ciudad a tal punto que en esos cuatro años fueron los momentos en que más cercano estuvo Itagüí de Medellín en los Juegos Deportivos Departamentales, era con hechos que verdaderamente se podía mostrar que se quería transformar la ciudad y esos hechos los deportistas los agradecieron y con el entrenamiento, con el esfuerzo, la dedicación y el sacrificio lograron llevar a Itagüí en muchas ocasiones a lo máximo del podio, en el evento institucional más importante que tienen los municipios que son los Juegos Deportivos Departamentales. Los últimos 10 años el deporte como tejido social en Itagüí ha dejado grandes campeones latinoamericanos, panamericanos, campeones en el mundo en boxeo, en bicicross, en fútbol, incluyendo a León en el equipo profesional. Es un historial muy grande que ha dejado el hoy senador de la República, Carlos Andrés Trujillo González, desde su alcaldía hasta todo lo que ha hecho después de hecho. Pasar de 3.000 a 4.000 deportistas a casi 12.000 en la última década, hacen que el deporte itagüiseño sea visto con buenos ojos por la élite diligencial y deportiva del país. El yudoka Jerónimo Pino Balvin, la luchadora Sara Suárez, los arqueros de tiro Valentina Costa, Jaider Mosquera y Miguel Montoya e igualmente, deportistas de otras disciplinas, son los embajadores del músculo itagüiseño, que levantan con orgullo los colores amarillo, verde y rojo de su bandera en el recambio deportivo con sueños profesionales y olímpicos. Hace aproximadamente 10-12 años en los proyectos y programas de la Secretaría de Deportes de esa época podían estar participando de 3 a 4.000 deportistas en las diferentes edades y categorías. Hoy, y hace 2 años que se constituyó, hace 3 años y medio que se constituyó el Instituto de Cultura, Recreación y Deportes, estamos hablando de más de 12.000 deportistas divididos en los diferentes programas, porque hace 12 años eran 10-12 disciplinas deportivas, hoy estamos hablando de 26 o 27, incluido el deporte adaptado que también es muy importante, esas oportunidades para las personas con capacidades diferentes. Entonces Itagüí hoy puede decir que toda su niñez, que toda su juventud tiene las oportunidades para ser parte de los procesos deportivos de la ciudad, por eso trabajan de la mano el Instituto y la Secretaría de Educación, porque los colegios se convierten en la principal fuente base para encontrar deportistas, sea recreativos de inversión correcta al tiempo libre o de formación y proyección hacia el alto rendimiento. 12.000 deportistas que hoy pueden entender que el deporte es una forma verdaderamente de cumplir sueños y de cambiar el entorno y de fortalecer el tejido social de todo nuestro territorio a través de la familia. 12.000 niños que entienden que las oportunidades están si ellos quieren invertir su tiempo y hacer el esfuerzo y la dedicación de venir a practicar una disciplina deportiva, sea en el Estadio de Itaires, sea en el Complejo Cubo o sea en el Polideportivo Itagüí o en cualquiera de las 24 zonas descentralizadas que tiene la ciudad en sus seis comunas y en el Corregimiento. Los clubes, como parte importante del Sistema Nacional del Deporte, no son ajenos a este aporte de la transformación social que vive y ha vivido la llamada Capital Industrial de Colombia. En la actualidad Itagüí cuenta con 170 clubes que impactan positivamente a diferentes comunidades en diferentes expresiones deportivas como el fútbol, el baloncesto, el tenis de mesa, la lucha, el tecondo, el voleibol, entre otras. Uno de esos clubes es Itagüí Soccer. Surgió en el 2012 y empezó a impactar a niños y jóvenes con ansias de gloria deportiva e igualmente buscando hacer un gol a la violencia. Nosotros con Itagüí Soccer al día de hoy, después de diez años de labor en la ciudad, hoy contamos con aproximadamente 250 deportistas entre los cuatro y los 16 años, donde podemos decir que tenemos población de todo el territorio, chicos que bajan desde la vereda, desde las comunas de la ciudad, donde hoy les abrimos la puerta a todos y en algunos casos gestionamos para aquellos chicos que de pronto no pueden realizar un aporte mensual, para que eso no sea excusa para poder practicar el fútbol. Tratamos de siempre impactar con lo mejor, con los aliados y patrocinadores, poderles brindar pluses adicionales que les permitan a ellos sentirse en casa y eso tratamos con Itagüí Soccer, poder hacer un trabajo integral donde solamente no está lo deportivo, sino que buscamos ayudas en espacios académicos, con psicólogos, la hidratación, todo el tema de nutrición, que les permita a ellos constituir un espacio o un espectro de vida hacia futuro. Así, el deporte se ha convertido en un vehículo de transformación social, esa por la que luchó el cacique Bitagüí y que, según la leyenda, trajo progreso a su población, además de estimular un espíritu de lucha y protección. Por convicción, aseguro que el deporte es una herramienta propicia, clara y perfecta para cambiar realidades, para fortalecer tejido social, para cambiar la composición social de una ciudad que se ha visto permeada por la violencia y que se haya permeada por la ilegalidad. El deporte es un eje de transformación de sociedades, el deporte es una excelente herramienta para poder ayudar a que las ciudades puedan pacificarse y a que las ciudades puedan encontrar oportunidades para sus jóvenes y niños a través de una pelota o a través de una raqueta o de un arco o simplemente a través de cualquier tipo de manifestación deportiva que permitan entender que el deporte es disciplina, que el deporte es compromiso y que el deporte se convierte en un eje unificador de familias, porque detrás de un deportista hay hermanos, hay padres, hay abuelos, hay tíos, todos luchando porque él cumpla su sueño, porque él sea un ganador y eso hace que verdaderamente todos se comprometan y ese compromiso es el que permite que uno pueda afirmar que el deporte es una excelente forma de transformación social. De esta forma Itagüí y con la ayuda del más allá del cacique Bitagüí siguen y seguirán estando a todo deporte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!